Ayer fueron dadas a conocer las postulaciones para el Oscar rumbo a la edición número 91 de los premios de La Academia. En esta ocasión, Roma y The Favourite fueron las cintas con mayor número de nominaciones al recibir 10 menciones cada una. Roma contiende en la máxima categoría de los Oscar, Mejor Película, siendo la primera cinta producida en México y en Español que es considerada para este premio. Además, gracias a esta nominación, Gabriela Rodríguez es la primera productora hispana en estar nominada en la categoría principal en la historia de esta premiación. Por segunda ocasión, Alfonso Cuarón competirá en la categoría de Mejor Director. Ya en 2014 se llevó el premio por su trabajo en Gravity. El cineasta además fue nominado en las categorías de Mejor Guión Original y Mejor Fotografía, quienes también marcan un hecho histórico. Para el cine mexicano son Yalicha Aparicio y Marina de Tavira, que para esta edición del Oscar contenderán por los premios de Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente. La Oaxaqueña es la segunda mexicana en contender por Mejor. Actriz, Salma Hayek, fue la primera en 2003 gracias a su papel en la cinta Frida. Para el premio de Mejor Actriz de Reparto, Marina de Tavira es la cuarta en lograrlo. La primera fue Tati jurado en 1954 por su trabajo en Broken Lance. Adriana Barraza contendió por este premio en 2006 gracias a Babel y en 2014 Lupita. Nyong'o se lo ganó gracias a la cinta 12 Years a Slave, quien se vuelve a encontrar en la categoría de Mejor Diseño de Producción es Eugenio Caballero, quien en 2007 se llevó el Oscar en esta categoría gracias a su trabajo en el laberinto del fauno. Para esta edición, el mexicano comparte la categoría con Bárbara Enríquez. En la categoría de Mejor Mezcla de Sonido, José Antonio García también vuelve a estar nominado. El mexicano contendió en 2013 en esta misma terna por su trabajo en Argo. En esta ocasión comparte la mención con SKIP, Eliepsey y Kreinchenygan. Mientras que para la categoría de Mejor Edición de Sonido también se encuentra nominado el mexicano Sergio Díaz. Finalmente, México vuelve a tener una película nominada en la categoría de Mejor Película Extranjera. Es la novena ocasión en que una producción hecha en nuestro país lo logra. La primera fue Macario, de Roberto Gabaldón, en 1960, y la más reciente, Beautiful, de Alejandro González Iñárritu en 2010. Ninguna película mexicana ha ganado esta categoría en la historia de los Oscar. Gracias las nominaciones de Roma, México marca un hecho sin precedentes en la historia del cine nacional. Además de un pateaguas para Netflix, pues es la primera ocasión en que una cinta producida por la plataforma de streaming logra tantas nominaciones y contiende en las categorías principales. Las rivales de Roma la película de Yorgos Lanzimos, The Favourite, fue la otra producción que logró 10 nominaciones a los Oscar. La cinta contiende en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y por partida doble en Mejor Actriz de Reparto. También se enfrentará con Roma por el Premio de Mejor Guión Original, Mejor Diseño de Producción y Mejor Fotografía. Además aspira a los galardones de Mejor Edición y Mejor Diseño de Vestuario. En la categoría de Mejor Película, también destacan las cintas A Star Is Born, de Bradley Cooper, y Vice, de Adam McKay que lograron 8 nominaciones cada una. Black Panther contenderá por 7 premios y se convierte en la primera cinta de superhéroes en ser considerada en la categoría principal. Gracias a Black Clansman, Spike Lee recibe su quinta nominación a un Oscar y la primera en la categoría de Mejor Director. Esta cinta contenderá por 6 premios para los próximos Oscar. La terna de Mejor Película la cierran las cintas Bohemian Rhapsody y Green Book, las cuales suman 5 nominaciones en total. Ambas también compiten en las categorías de Mejor Edición y Mejor Actor con Rami Malecki. Su interpretación como Freddie Mercury, así como Viggo Mortensen por Tony Leap. La edición 91 de los premios Oscar C. Llevará a cabo el 24 de febrero en Los Ángeles, California.